Pusiste a todo el corazón, al final todo salió más El corazón se vibró, como tu amor era verdad La realidad puede pesar dentro de ti Mi voz Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar